¡Suscríbete a nosotros y haz parte del deporte en las redes sociales! Visita nuestra página y emisora online www.ovacionradiocolombia.com Haz parte de nuestro fanpage en Facebook y búscanos como Ovación Deportiva. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, búscanos como Ovación Deportiva Colombia y dale like a nuestra campanita para recibir notificaciones de programas y transmisiones. Ovación Deportiva Colombia No te pierdas nuestras transmisiones y programas deportivos. Ovación Deportiva Colombia Más emoción, más deporte. Más emoción, más deporte. Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias a Dios que nos brinda la oportunidad de seguir vivos y de estar por aquí acompañándolos en Historia del Deporte originando desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo. Agradecimientos a mis compañeros, al ingeniero marino Alberto Martínez que está ya conectadito. Lo mismo a don Víctor Bustamante y por supuesto a nuestro gran amigo periodista que ayer firmó contrato conmigo, don Davi Marretínez. Los primeros cuatro meses no se los vamos a cancelar, don Davi. No se preocupe, estamos en pandemia. Tranquilo. Le damos la bienvenida, señoras y señores. Bueno, ingeniero, muy buenas noches. Vamos hasta las 9 y 25 minutos. Bienvenidos todos. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches, señores. Es un gusto saludarlos para ustedes, igualmente para toda la afición que va llegando y para todos los que a esta hora, como dicen, se cuelgan, vienen, nos visitan. Agradablemente ya son las 8 de la noche aquí en Colombia y 20, ¿no? 8 y 20. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes. Ya tenemos las informaciones que han pasado, que pasan y pasarán en el deporte nacional e internacional. Como siempre hoy con el Gran Sam, con el Grupo Colombiano de Emergencias, el primero en el país que hace ahora todos sus cursos, de la pandemia virtualmente y desde luego con surdo y muebles que fabrican muebles con diseño y calidad. Gracias, ingeniero, muy amable. Don Víctor Bustamante, en el norte de la capital colombiana, muy buenas noches. Muy buenas noches para usted, pintor, para el ingeniero marino, para David desde la Ciudad de México y para toda la amable audiencia de Ovasión Radio Colombia. Esta noche tenemos unos temas para tratar. El primero de los temas que vamos a hablar, vamos a hablar sobre una publicación que hizo el diario sobre Amé Rodríguez estaría como suplente, estaría como suplente, estaría como titular en el Real Madrid. Ya vamos con los temitas. Ya vamos con los temitas, mi querido chico. Sí, señor. Don David Martínez, en México, buenas noches. Buenas noches, caballeros. ¿Cómo se encuentran todos en la mesa en el día de hoy? Televidentes, es un gusto para mí poderlos estar saludando nuevamente desde la Ciudad de México con mucha información para el día de hoy. Gracias, don David. Hoy le damos la bienvenida, por supuesto, al Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista que el Gran San. El Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista que el Gran San. Estamos en Bogotá, Colombia. Estamos en la 1010, calle décima, carrera décima. Calle décima, carrera décima. El Gran San, apoyamos la industria nacional. Somos la industria textil que mueve al país. Bueno, el abrazo a la gente que ya se está conectando a través de nuestra señal de Ovación Radio Colombia, Ovación Deportiva Colombia y nuestro fanpage Ovación Deportiva Colombia, también en nuestro fanpage, nuestra página de YouTube, el canal de YouTube. Y también estamos ahora estrenando el Instagram, ¿no? Se pronuncia en Instagram. Sí, señor, muy bien. Ahí vamos a presentar, ahí vamos a presentar. Arroba, Arroba Ovación Deportiva Colombia. Muchas gracias. Me corrigen si me equivoco, me perdonan si me equivoco, pero como estamos hasta ahora también aprendiendo, ya los dos jóvenes de abajo nos tienen un poquito menos de nosotros marino, pues todavía la tecnología nos atropella un poquito, pero ahí vamos aprendiendo poco a poco. Si estamos conectaditos en el Instagram, mi querido David, todavía no. En este momento, vea que hoy nos fue muy bien en Instagram, hoy empezamos a tener una buena cantidad de seguidores, estamos empezando, sin embargo, nos estamos preparando para lanzar unos muy grandes en vivos para que más gente nos pueda seguir y ver a través de, como esta misma pantallita, pero a través de Instagram. Estamos a un pelito. Ingeniero, Marino. Dijo el calvo. Ingeniero, Marino. Instagram, ¿usted la está enviando también con el HD? ¿High Definitions? No, sí, claro, el celular pues tiene buena, buena, buena imagen, no a 4K, pero sí en Full HD. Entonces en Instagram nos vamos a ver supremamente bien, señores. Ingeniero, ustedes le dirían a comentar. Edgar, en México usted ya consigue los 5G, no tiene ningún problema, ya no, que América los están colocando. Acá, acá esta tecnología está creciendo y ahora, señores, les comento que la nueva tendencia es aprender sobre 5G. ¿Y cuál es el 5G? ¿Cuál es ese sí? Es el nuevo internet que viene para todas las redes, para todo, o sea, ya todo lo que manejamos es en 4G, sí, pero el 5G le va a dar una rapidez increíble. A todo lo que usted necesita va a poder estar muchísimo mejor conectado, inclusive estos celulares que hacen parte de la tecnología 4G tendrán que ser en algún momento obsoletos porque la tecnología 5G te conecta en un segundo al otro lado del mundo, así que va a ser muy buena, va a ser muy grande, realmente son muy pocas las cosas malas que se habla sobre ello, pero pues bueno, ya eso vamos a ir pasito a pasito, suave, suavecito. Bueno, con al ecuado. Por ejemplo, la tecnología, la tecnología, la tecnología. Señor, no me voy a llamar, ya lo tiene. No, sí, cuando usted hable el 5G, ya no va, ya no va a ver los 3 segundos, 2 segundos, ni 7 décima, ni milésima, va a ser tiempo real. Usted habla y el tiempo real lo escuchan en el mundo, ese es el 5G, igual las imágenes. Ah, qué bueno. No, yo la verdad, sí, hasta ahora estoy entrando en la tecnología. Tiempo real lo escuchan en el mundo, ese es el 5G. Ya, yo hasta ahora estoy entrando en la tecnología, pero bueno, me alegra, me alegra. Les quería decir que eso significa, mi querido David, ingeniero marino y Víctor Bustamante, que entre más tecnología avanzada haya, el mundo y el tiempo se disminuye menos. Y eso significa que la llegada del Señor Jesucristo está pronto. Ya se están algunos colocando la marca para poder empezar a comprar productos. Y cuando a usted ya le empiezan a colocar la marca, el chip significa que la llegada del Señor está por aquí cerquita. Así es que vayanse agarrando y vayanse colocando en paz con Dios. Porque no sabemos la hora ni el momento del rapto. Yo sí creo en eso. De pronto usted puede quedarse ahí con la balaca colgadita. Víctor, de pronto después, entonces no sabemos. Ojo, preparados. Así digan que Edgar Peña está loco. Pero no estoy loco. Esto la tengo clarito. Cada vez que a ustedes les traigan una tecnología nueva, es porque eso significa que el mundo cada vez está próximo a terminar. ¿No es la viana o no? Pues en la religión cristiana, para ser claritos, en la religión cristiana dicen que ese es el cuarto de hora que tiene el demonio para gobernar, ¿no? Que ese es el demonio. Claro, dice por ahí. Yo no sé. Yo sí tengo que decir algo. Y es que cada vez que llega la muerte, en algún momento de nuestras vidas, no es que se acabe algo, sino que empieza a renacer algo nuevo en nosotros, ¿sí? No toda muerte es mala, porque cuando muere el alcoholismo en una persona, empieza a revivir otra persona en su ser, ¿sí? A eso es a lo que me refiero, a que nosotros no debemos tenerle miedo a lo que nos han enseñado, como lo es la muerte. La muerte hace parte de nuestras vidas, la muerte está en todo momento desde nosotros, y si hay algo seguro en la vida, que lo escuché en algún momento, es que lo único seguro que tienen los seres humanos es la muerte y los impuestos. Oye, esa está buena. Pues imagínese, Edgar. La muerte y los impuestos. Imagínese, Edgar. Vea, ¿cuál? Sí. Dígase, Edgar. Por ejemplo, mire, esto que nosotros estamos haciendo que le llegue a retardar a usted, en el 5G ya no. Cuando yo aquí suspiro, usted inmediatamente escucha mi suspiro. Es el 5G, mire. Pues no se le agarraron, ¿no? Mediante un experimento en la Antártida se detectó una energía que lo corrobora. La NASA afirmó hoy que existe un universo paralelo a la Tierra. Imagínese, ya la NASA descubrió desde la Antártida que ya hay otro universo, que hay vida en otro universo. Imagínese, Edgar. Y televidentes, oyentes, ¿no? No, no, no. Y es que eso es así, ingeniero. O sea, hay mucha gente que no quiere... Quiere que le describa un poquito lo que dicen los diarios internacionales. Le describo algo. Bien, pueda. Por favor. Bien, ingeniero. Bien, puede. Háganle que para eso estamos. O sea que en ese mundo paralelo también hay un ingeniero, narrador y un pintor del gol. Sí, puede ser. Lo único que le digo es que no volverán a ser un pintor del gol. De pronto una pintora sí, pero pintor como tal idéntico, no lo va a volver a ver. Pero en el mundo sí se lo aseguró. ¿Qué está papá? Ni usted, ni usted, ni yo. ¿Idénticos? No. Parecidos. Por ejemplo, la niña de Edgar, que es una maravilla de niña, ella dice que su carrera va a ser la pintora del gol y desde que nació lo va a ser y ella lo va a ser. Ah, que el papá... Me encantaría escuchar... Me encantaría escuchar a una niña narrando fútbol. Dios quiera que el papá tenga ese privilegio en la vida de al menos... Ya la lleva, ya la lleva, pero al menos sentirla, escucharla y verla narrando fútbol profesional como el papá. Dios quiera, Dios quiera. Eso debe ser muy lindo. Eso es ahí. Póngale cuidado. La NASA confirmó la existencia de un universo paralelo, el descubrimiento se hizo durante un experimento en la Antártida, abajo, allá, en la Patagonia, arriba, ¿no? Allá, perdón, abajo en la Patagonia, allá están los colombianos también, en el que se encontraron rayos provenientes de ese espacio. Los científicos, mientras investigaban derechos y el origen de las rafas rápidas de radio en la Antártida, utilizando la antena de Antártida de impulso transitivo, ese es el 20G, encontraron una partícula denominada neutrino tau, la cual viaja a la velocidad de la luz. La descubrieron, el ser humano descubrió la velocidad de la luz, pero ahora resulta que las partículas del nuevo universo, del nuevo universo, ahora nosotros giramos en el sentido de las manecillas de reloj. El nuevo universo gira al contrario. Es decir, que si nosotros giramos cerebralmente de izquierda a derecha, ellos van girando de derecha a izquierda. Y eso se da en matemáticas también, que es verídico. Ahí se lo dejo. Sí, así es. O sea, que de pronto en ese universo paralelo están haciendo las cosas bien. El presidente de Colombia es bueno. Yo lo que analizo en mi amigo David Martínez es que el hombre como que cree en la reencarnación y no está equivocado en lo que dijo, no está equivocado en lo que dijo de los alcohólicos anónimos. Se lo voy a decir por testimonio. Cuando yo era joven, cuando yo estaba a los 20 años, yo fui alcohólico. Yo empecé a beber desde los 14 años y bebí hasta los 25 años y mi carrera policial prácticamente se truncó por eso, porque yo era alcohólico. Pero cuando yo ingresé a los grupos de alcohólicos anónimos en el año 1992, que me acompañó mi esposa por primera vez a un grupo de alcohólicos anónimos y que ella se enamoró de mí en una borrachera, que yo estaba en una genchera, ni la igual máquina, pero ella me quería ayudar a recuperar. Este es un breve testimonio, pequeñito. Y en el año 92 vimos por primera vez a un grupo de alcohólicos anónimos. Y de esa fecha hoy, les cuento. Entonces lo que usted dijo es verdad, un nuevo hombre, un nuevo renacimiento, imagínese, haga cuentas, lo mismo pasó con el cigarrillo. Edgar, pero ¿sabe por qué yo se lo digo también? Espere, el día que tomamos la decisión de dejar de fumar cigarrillo, también lo hicimos. Entonces también es voluntad, Es voluntad, ¿no? Edgar, eso que yo le estoy comentando a usted acerca del alcoholismo y muchas cosas también. Y de la muerte, cuando renace de nuevo en uno, cuando uno vuelve a renacer, también se lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque también llegó un momento en mi vida, aunque en el que alcancé de pronto todo lo que yo quería obtener y no era feliz. Entonces en ese momento, obviamente me tiré a los brazos del alcohol hasta más de un año, que yo creo, hasta el momento en que decidí realmente transformar mi vida y volver a renacer. Entonces esa parte de mí tuvo que morir y la tuve que dejar ir, la despedí y se fue con todo el amor del planeta, porque pues sea lo que sea, esa parte de mi vida me ayudó a mejorar en lo que soy hoy día. Bueno, qué bien, qué bien. Y diga eso, indica eso, Edgar, que usted rompió toda la teoría que ha existido durante toda la vida o la mayoría de la vida, que dice que borracho no vale, que las palabras del borracho no vale y fíjense que si vale, rompió usted esa teoría y ese teorema, ¿ah? Es que usted en una borracha que tuvo amor eterno con su señora y después de 30, 25 años de casos, todavía sigue la unión. Qué bonito. Entonces eso es mentira también, vea. Lo que pasa es que nadie puede criticar porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ingeniero. Víctor, 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 Víctor no tiene cara al alcohólico, cuéntenos. No, 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 la verdad, la verdad no, miren, a esos años. ¿Qué vicio le gusta a Víctor? A él no se va a casar, ni va a tener hijos, no le duele nada a la vida. No. ¿Tiene otro propósito? No, 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 yo sí estoy, yo sí ando muy feliz con mi novia, yo no tengo ningún inconveniente, yo sí que voy a... El chino, el chino, el chino Víctor tiene novia, pero hasta ahí, besito, besito, besito. No, sí, 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 sí que no nos hayamos para ayudar por la pandemia es otra cosa, es otra cosa, porque bueno, la última vez que me hice con ella fue en febrero, pero ahorita en febrero que fue en el cumpleaños de... O sea, la culpa la tiene la pandemia. No, sí, la pandemia no es, usted sabe, por el tema social, usted sabe que nos ayuda a todo eso. Pero bueno, Víctor, 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 mucho cuidado con las palabras de Edgar, cuidado que Edgar lo manda a acostar y usted se acuesta en el momento, cuidado, ¿cómo? ¿Cómo con eso? Ay, no, 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 no. No, mire, es que sabe que lo que pasa... Este chilo es vicioso, este chilo es vicioso, Dios mío. Claro que sí, claro que sí, compañeros, mire, es que frente al tema del alcohol, ese testimonio que usted acabó de compartir, Víctor, no, y es verdad, es cuestión de voluntad propia, mire que ahorita en estos tiempos de pandemia hay que invitar a la gente desde acá, desde Innovación Radio Colombia, todo el equipo dirigido por nuestro director, precisamente Edgar Peña Torres, el pintor del golpe. Pues que no queden de lado el cigarrillo, es cuestión del vicio del alcohol, porque mire, se están presentando muchas situaciones enormes, hay violencia intrafamiliar, hay problemas enormes frente a ese tema. Yo creo que lo más pertinente ahora es no ponerse uno a tomar, bueno, porque bueno, si uno acaso, porque dicen uno, bueno, pero una copita de vino no hace mal a nadie, si uno toma, digamos, es premio, o sea, una Navidad, un cumpleaños, sea lo que sea. Y en cuanto al tema de la muerte, pues sí, no sabemos, pues no todo, se lo dejo a mi Dios, Dios es el que sabe cómo, es el que tiene el control de todas las cosas. Siempre le pido a Dios que nos ayude, que nos salgamos adelante, que nos saque de esta pandemia, que podamos seguir adelante, por eso es que hay que orar, hay que orar, y la invitación es que oren en familia, y verán que todo le sale bien. A la muerte no hay que tenerle miedo. Bueno, los voy a invitar a que escuchen esto, por favor, escuchemos esto, y sobre esto vamos a tocar un temita importante para el día de hoy. Víctor, recuérdeme el nombre del alcalde de Manizales. Sí, señores, es el, es el, es Carlos, Mario Marín. Esto dijo Carlos Mario Marín, que se está ofreciendo para que la liga colombiana se juegue en el eje cafetero. Escuchemos, y sobre eso hablamos estos primeros minuticos, mi querido ingeniero, Víctor y don David Martínez. Organización para las ayeres, estamos, las crisis requieren altruismo y organización para la salud de ellas. Estamos estudiando unos protocolos para poder activar un sector de la economía que requiere de buenos oficios. El fútbol profesional colombiano, la liga Águila, el Averpley, tienen unas fechas que le faltan por jugar, alrededor de 12. Pero además, la semifinal y la final, para un total de 16. Esta liga, que tiene 20 equipos, necesita volver a jugarse, por eso le hemos propuesto al Ministerio del Deporte y al Gobierno Nacional, en conjunto con la DIMAYOR, que sean Manizales, Pereira y Armenia, las ciudades, para seguir jugando este campeonato a puertas cerradas. La liga, se puede jugar con 72 horas de descansos para los equipos, lo que nos da un total de 5 partidos por día. requerimos unos protocolos muy importantes para poderlo vacunar. Por ejemplo, que las pruebas rápidas de los equipos y jugadores se entreguen antes de salir de la ciudad de origen para garantizar que sus jugadores se encuentran en perfectas condiciones. Pero además deberán presentar esto en sus trabajos al aeropuerto y en las llegadas a los úteles. Porque esto nos va a permitir tener control sobre este sector que se está aperturando. Al estadio, el ingreso por los camerinos y canchas se va con un manejo de fluidos con muchos protocolos de seguridad, pero además esto se va a cerrar y va a mudarse a puertas cerradas. Es un protocolo que hemos estado estudiando hace varios días para poder activar este sector donde se beneficiará el sector hotelero como patrocinadores, sectores de aseo de vigilancia, transporte municipal para trasladar los equipos y generar los sectores que se mueven en torno al público. Las crisis requieren bueno, muy bien por el alcalde de Manizales, me imagino que él se unió con el alcalde de Pereira y con el alcalde de Armenia que conforman el eje cafetero, me imagino que tuvieron una charla y a mí me parece, a mí, a mí Edgar Peña, me parece fabuloso la propuesta que hace este alcalde porque la idea es, él propone que se termine el torneo del primer semestre, la liga del primer semestre que hasta el momento se han jugado ocho fechas, él dice que esto se puede hacer en corto tiempo en los tres estadios, bueno, ustedes escucharon, voy con el ingeniero Marino Alberto Martínez para que dé su opinión y su balance y si está de acuerdo con el alcalde de Manizales o no, mi querido ingeniero, ¿qué opina usted al respecto? Muchas gracias, usted me permite antes le doy el crédito a nuestros clientes, bien, pues hágale ingeniero, claro, muchas gracias, estamos, ya le voy a dar eso a todos los televidentes, igualmente los oyentes de Ovasión Radio Colombia en el mundo y en Colombia, estamos con el mejor y el primero en Colombia para la salud, en cursos para la salud, se llama el Grupo Colombiano de Emergencias, GCE, cursos ACL, CLS, BLS, Unidad de Cuidados Intensivos, Diplomados en UCI, Trauma y Urgencias, Grupo Colombiano de Emergencias, estamos en todo Colombia, en las principales ciudades, llama y prepárese a la línea nacional 317451759, recuerda lo bueno del grupo es estar en él, igualmente con surdo inmuebles fabricamos con diseño y calidad salas, comedores, alcobas, camarotes, muebles deco y clásicos para el hogar, en la maría 682846 Sur Barrio del Tejar, recibimos todas las tarjetas de crédito, tres años de garantía en todos sus productos grandes, descuentos de fabricantes, surdo inmuebles es calidad, el mueble si usted puede hacer sus pedidos al 318813174 y 710292, no sé si tenga lo del Gran San ahí y me reconoce, el Gran San porque nadie sabe más de moda mayorista que el Gran San estamos en Bogotá, Colombia, estamos en la 1010, la décima, carrera décima, carrera décima, el Gran San apoyamos la industria nacional, somos la industria textil que vuelve al país, y muchas gracias, muy amable, muy gentil, mire, claro que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, no sé, Víctor, ahora, cuando termine el comentario y el concepto, que va a ser corto, mire a ver cómo está Manizales, Pereira y Armenia en cuanto al punto mínimo, máximo o mínimo del coronavirus, porque Cali, sí, el Valle del Cauca también puede serlo, pero Cali tiene un índice muy alto de contagiados, yo no sé, ese es el punto clave que van a ver todo el mundo, claro, ni más faltaba que el triángulo entre Armenia, Manizales, igualmente, Pereira, pues si es clave, está idóneo para eso, pero cómo están los puntos, claro que estoy de acuerdo en eso, claro, hay hoteles, hay empresas, y ojo que la Dimayor ya sacó hoy el concepto, y si quieres se lo leo, estamos mirando cómo reunimos el dinero, aunque Dimayor y la federación lo van a pagar, pero para disminuir un poquito menos esa inversión, hay empresas que ya están, dice, en reunión, o lo que dijo el presidente de la Dimayor y la federación, pero que ya hay empresas que están interesadas en vincularse para la publicidad y que ellos ponen parte del dinero, no todo, pero si van, dependiendo la tarifa que le ponga de mayor, van a asumir un poquito también los costos de los exámenes, todos, porque es que hayas que ser una, hay tres clases de exámenes que ahora ustedes, don Edgar, me los va a recordar, aquí los tengo, el test rápido, el PCR y el test de serología o serológico, esos tres, el más costoso es el de la prueba de reacción en cadena, el CPCR, el CPCR, el PCR, pruebas en cadena, de reacción en cadena, eso vale 200, 220 mil pesos, los otros están entre 25 mil y 20 mil, pero cuidado que es la Dimayor, yo no sé cómo va a ser, si aquí tendrá en cuenta también los exámenes, estos tres clasificatorios que se hacen para la B, porque esto es únicamente alrededor de mil millones de pesos para todos estos exámenes que son alrededor de 900 exámenes para los jugadores, eso ahí ya, ya está calculado, mil millones de pesos, cerca de mil, ahora yo no sé si será por cada fecha, ¿no? Entonces se hagan cuenta, pero claro que estoy de acuerdo que Marisales y el eje cafetero lo haga, eso sí depende cómo esté el índice de contagios. Sí, no, no, yo está bien, pero la pregunta mía es ingeniero, ¿estás de acuerdo? No, no es realmente ingeniero, compañeros, en lo que propone el alcalde de Marisales, que me parece que es algo fabuloso, David. Bueno, sí, claro, yo voy a comentar algo y es que cuando yo decidí estudiar periodismo, precisamente fue para no dejarme meter todos los dedos en la boca, ¿no? Y desconfiar, dicen que un buen periodista tiene que desconfiar, hasta del amor de su madre, ¿no? O sea, para poder ser un buen periodista. Entonces, me encanta cómo habla el alcalde de Marisales, la demagogia, ¿no? Algo fue que comentamos ayer, entonces, pero, pero nos quiere vender una idea pendeja, una idea, mira, vamos a hacer así las cosas para llevar de esta manera el fútbol y así la vamos a romper. Ligas en el mundo, ligas en el mundo que realmente tienen dinero y son potencias mundiales como Holanda, Francia, Argentina, que es una de las ligas más importantes de Latinoamérica, Escocia, Béxica, El Salvador y Honduras, cancelaron sus torneos por este año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y a qué voy con esto que les estoy diciendo. El Piojo Herrera, que yo sé que ustedes lo conocen, quien fue técnico de la Selección Mexicana y ahora es técnico de la América, en un titular, él dice, el fútbol es un negocio y el lunes se tomará la decisión, dice el Piojo, ¿no? ¿A qué se refiere el Piojo con esto que nos está comentando? Él dice, todavía no tenemos fechas, cuando podamos salir, iremos saliendo de a poco para realizarnos las pruebas, así nos dijo el doctor. Sin embargo, el fútbol es un negocio, la parte económica le ha pagado a todo el mundo y ellos tendrán que decidir lo que más les conviene, televisoras, patrocinadores, como lo nombró hace un momentito el ingeniero, solamente que allá el alcalde de Banizales lo dijo más bonito y si caben dos torneos, jornadas dobles, son muchas cosas. A nosotros nos toca trabajar en la cancha, ¿sí? Entonces, sí, el fútbol en Colombia, no importa si el mundo se está cayendo a pedazos, el fútbol en Colombia se va a reabrir, la gente, los alcaldes, las empresas, los nuevos patrocinadores bondadosos, porque qué patrocinadores tan bondadosos van a estar ahí para apoyar lo que se viene, pero sin consultar ni siquiera qué es lo que están pensando los jugadores. ¿Sabe qué me pareció bonito frente a todo esto acá en México? Que el Chivas de Guadalajara le diste a su equipo femenino que no se preocupen, que su sueldito va a estar ahí seguro, que ellos la van a seguir apoyando, ¿no? Hay reducciones de los sueldos, sí las hay, pero van a seguir apoyando al equipo femenino. Eso es otra manera de ayudarse en el fútbol. En Colombia lo que quieren hacer realmente, y discúlpeme la expresión, va a ser una masacre si en dado caso llegan a haber jugadores contagiados. En el caso de México para el día de hoy ya hay ocho jugadores contagiados en la liga mexicana, entonces pues pues la verdad yo no creo mucho en las palabras bonitas. Bueno, su concepto es respetable. Gracias a que está rentable. Víctor Bustamante, ¿qué opina Víctor? Sí, pues el alcalde pues dice sobre esa medida y la verdad me parece pues es fundamental porque pues podría ser para que vuelva el fútbol de ser al colombiano, porque como lo dijimos ahorita pues también se está perjudicando como le dijo el propio alcalde, están perjudicando también los patrocinadores recordemos que una de las empresas como lo es avianca que la cocina la liga del play pues está en bancarrota, se ve en la repancarrota en la bolsa de valores de Nueva York. Pero bueno, el caso es que precisamente yo pienso que el fútbol si se puede reactivar en el momento los protocolos de bioseguridad y lo que apruebe el Ministerio de Salud y frente a lo que acaba de decir un ingeniero usted me acaba de decir usted acabo de decir algo muy importante ingeniero frente a esas ciudades que hay donde hay menos contactos estamos hablando precisamente departamentos como Alcaldas que tiene 126 casos Rizaralda que tiene 200 el departamento de Rizaralda que tiene 238 casos y el quien dijo que solamente tiene 84 casos de COVID-19 de los casos que se han confirmado acá en Colombia sin tanto ese dato que usted acaba de decir ingeniero pero creo yo que sí podría ser pertinente que pueda hacer que vuelva el fútbol profesional colombiano pero ojo porque esto sí hay que tener mucho cuidado frente al tema de los contagiados cómo se va a manejar ahí ese tema ahí ese es el dilema ese es un dilema enorme aunque ya Di Mayor le dio la respuesta al Ministerio del Deporte entonces hay que mirar esos factores ¿cómo con eso? le dio la respuesta al Ministerio del Deporte pero eso lo están todavía estudiando lo están analizando pues a mí no me parece incómodo la propuesta del alcalde así hable bonito así hable hermoso pero creo que es una de las buenas soluciones que se pueden dar para poder hacer por lo menos para terminar la liga 2020 que se inició en el mes de enero y que se terminó por consecuencias del coronavirus es una sencilla y simple propuesta que él coloca ahí sobre la mesa hay que esperar porque Víctor tiene toda la razón hay que esperar cómo se desarrolla el COVID-19 lo mismo David Martínez y lo mismo el ingeniero le doy el paso al ingeniero porque me dijo que hasta las 9 nos acompañaba ingeniero desarrolle esos temas no se preocupe muchas gracias estamos con el grupo colombiano de emergencias el primero en el país grupo colombiano de emergencias con cursos ACLS BLS UCI grupo colombiano de emergencias centro de entrenamiento de emergencias estamos en todo Colombia preanimación cardiopulinar para todo el equipo de salud y emergencias ahora todos los cursos virtualmente que abren todo esto no marque la línea nacional y estudia 31745 1759 recuerda lo bueno del grupo es estar en él y con sur de inmuebles que fabricamos con diseño y calidad salas comedores alcobas camarotes muebles casi cocideco para su hogar en la avenida 68 2846 sur barrio el tejar recibimos todas las tarjetas de crédito 3 años de garantía en todos sus productos grandes descuentos por ser fabricante sur de inmuebles es calidad de mueble usted tiene que hacer pedidos o haga sus pedidos al 310 881 3174 y 710 2912 y con el gran san llega marino diga el gran fíjame el gran sanziga muchas gracias mire digamos entonces el tema yo creo que si estamos de acuerdo pues a menos 3 contra 1 que se puede hacer regionalmente el campeonato y los estadios están ahora el protocolo para aclarar le a a nuestro amigo mexicano el protocolo lo impone el ministerio de salud no más y la presidencia de la república si ese protocolo que le presentó la de mayor no le sirve no le van a aceptar y no se lo van a aprobar así que el alcalde de manizales puede presentar su protocolo pero a través de la federación o de la de mayor porque lo contrario el ministerio de salud no se lo va a aceptar ni la presidencia de la república entonces todo tiene que ser canalizado por las líneas que son y si no está aprobado el protocolo por cualquier circunstancia por ejemplo los espacios es lo que dice el ministro los espacios no están acondicionados con cuatro camerinos pueden ser todos pueden ser todos con espacios de dos metros pues no se lo van a aceptar y tendrán que hacerlo y tendrán que hacerlo la alcaldía de cada uno de estos municipios la otra cuidado que para arrancar el fútbol hay condicionamientos de el ministerio del deporte entre ellos va a apretar a todos los presidentes y a la vida mayor que tienen que estar asegurados y pagos todas las las eps la salud de los jugadores y fuera de eso los sueldos porque lo vuelve a reír reiterar como si tienen plata ustedes para entregarle los clubes para todo esto mil millones de pesos y ustedes todavía vendiendo sueldo a la parte activa que son los jugadores hasta que no me arregle eso no hay nada y se puede coger el ministro de ahí o no tal cual mire lo que quiere aquí el Gaviria yo no sé si es que son celos dice otra vez hablando del protocolo y el regreso del fútbol que muy vivo con el dichoso regreso del fútbol es agrandar la pandemia si es un trabajo a ver leemos mejor con el dichoso regreso del fútbol es agrandar la pandemia bueno el hombre dice que es agrandar la pandemia si es un trabajo del futbolista o técnico pero más valioso es el trabajo del hombre de a pie que se gana el mínimo o el vendedor ambulante que no tiene nada fijo ojo con eso porque hay cosas más importantes respetamos su concepto mi querido semita gracias por el opinar el edgar la visita bueno ingeniero antes de que se me vaya a mí me gustaría preguntarle algo ingenierito entonces vea y victícor para que nos escuchemos toditos aquí ingeniero oiga me hace reír lo que comenta el otro señor porque dice que todo va con el tema del coronavirus y es que ingeniero esto está pasando acá en México acá se empezaron a tirar la pelota entre el ministerio de salud y las empresas y quienes son los que van a poner el billético pues las empresas entonces el ministerio de salud se queda callado y les deja la responsabilidad de eso a los equipos pero antes de que se me vaya ingeniero ¿sabe quién está de cumpleaños ayer que no se lo cantamos? ¿quién? Sebastián Villa y la otra así entonces claro se lo cantamos y antes de que se me vaya ingeniero imagínese que ahora le van a caber dos nuevas demandas a este hombre salieron hoy en el comunicado oficial por parte del el abogado le caen dos procesos penales uno por violación de cuarentena y otro por falsa denuncia de extorsión y estafa procesal ¿no? todos los siempre cuando cuando un jugador de boca cumpleaños la asociación de boca se los celebra se lo coloca en las páginas y ayer a Villa no se lo celebraron ¿qué pasó ahí? échale tierrita a esa carrera porque le va a tocar jugar así en la cárcel como a Ronaldinho ahí tiene feliz cumpleaños Sebastián Villa ahí tiene es un cobarde en todo el sentido de la palabra y pues Villa ayer no fue saludado ¿no? Boca no le celebró su cumpleaños el presidente de boca juniors está a la espera de la decisión judicial pero lo más seguro es que Villa se vaya a jugar a la cárcel como lo hizo Ronaldinho de pronto como lo está haciendo en este momento John Biafara ¿no? es el que está extraditado en Estados Unidos entonces pues estos jugadores que representan mal al fútbol pero vienen en las cárceles Víctor usted no tiene por ahí ¿estás en el horno? pues ahí se lo tengo vamos a ver si lo encuentro ya le voy a buscar mándenlo si lo ponemos a Villa iba a decir algo se lo merece dinero y dinero iba a decir así le iba a decir le iba a contestar le iba a contestar ahora con lo que se manifestó David ¿no? a mí no me gustan los hitos nunca nunca me ha gustado desde hace mucho tiempo a mí tampoco sí porque es que todo se queda así de chiquitín ¿no? así con cañoncito editar pintorcito no, no, no a mí nunca me ha gustado eso y no, no, no no lo empleo generalmente no lo empleo bueno señores hay muchas gemas ya escuchó el bailado ¿no? tal cual oígame y la otra y la otra para nuestro gran amigo y narrador de fútbol don Sema Gaviria lo que pasa es que nosotros somos polemistas y conceptualistas del deporte este es nuestro oficio conceptual sobre el deporte y obviamente que en el mundo se habla de esto del coronavirus pero con referente al deporte y seguiremos hablando porque es que las ligas están y no han comenzado y no se han reanudado a propósito ya hay fecha para la serie A ¿no? el próximo 28 se va a reunir precisamente el presidente de la liga el director de la liga el presidente de la federación italiana de fútbol el director de la liga igualmente el ministro de deportes que ya aprobó que el 28 se van a reunir para que comiencen a jugar todos en grupo y mirar qué fecha van a comenzar o a continuar la serie eso está bien se van abriendo puertas poco a poco pero obviamente con protocolos muy ajustados ¿no? así es que el dinero y haz parte del deporte en las redes sociales visita nuestra página y emisora online www.ovacionradiocolombia.com haz parte de nuestro fanpage en facebook búscanos como Ovación Deportiva suscríbete a nuestro canal en youtube búscanos como Ovación Deportiva Colombia y dale like a nuestra campanita para recibir notificaciones de programas y transmisiones Ovación Deportiva Colombia no te pierdas nuestras transmisiones y programas deportivos Ovación Deportiva Colombia más emoción más deporte El Gran San El Gran San 5 minutos me iba a decir algún ingeniero o va a continuar con los otros no 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 5 minutitos más porque es que yo tengo muchos temas para analizarlos como le parece que mañana y voy a tocar el tema para todos como le parece que mañana se van a reunir otra vez virtualmente el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol el presidente el señor Yesurum que ayer yo no sé si usted remataría en el tema con respecto a lo que dijo Chilabert a Yesurum a Yesurum el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol me imagino que lo remataron bien y el presidente de la de Mayor ¿cierto? se van a reunir otra vez con los 36 presidentes de los equipos creo que mañana es con los de la y pasó mañana con los de la B pero como le parece es que en estos es simpático ¿no? como le parece que el invitado especial para hablar de fútbol y tal vez desde luego tal vez porque es un inminente senador de esos que Edgar hace cuatro años le daba besitos le daba abrazos el flamante senador y expresidente de esta república que la dejó muy bien el señor Álvaro Uribe Vélez ¿cómo les parece? mañana se van a reunir a las 3 de la tarde ¿ah? ¿será que el señor Álvaro Uribe Vélez tendrá la varita mágica para solucionar? porque es que el tema es soluciones a sus asuntos actuales de nuestro fútbol ¿cómo le parece? no han podido solucionar el comienzo de la liga y ahora van a meter a otros pongámosle esto mejor por eso está en el horno está en el horno está en el horno por portar de mal por mal está en el horno está en el horno está en el horno por portar de mal por mal ese horno para el presidente Álvaro Uribe Vélez el expresidente y este para Sebastián Villa por eso está en el horno está en el horno está en el horno por portar de mal por mal está en el horno está en el horno está en el horno No se le podía tocar el nombre mal, menos mal, no se le podía negativamente tocar. Acuérdese, Edgar, de Álvaro Uribe Vélez. Se hacía, mejor dicho, ochos y parochas. Ese era el defensor de Uribe. Diga, Edgar, David. Sí, sí, sí. Pues no sé si sea el momento, porque lo iba a comentar hace un momentito, y pensé que se iba a dar un cambio abrupto de conversación, pero les iba a decir quién no está en el horno. Entonces, ¿quién está pensando en salir adelante como lo va a hacer el Real Madrid? Armando su propio tridente con Hazard, Mappé y Haaland. El tridente con el que espera dar miedo en la Liga Española. ¿Qué le parece ese tridente, ingeniero? No, pero yo no creo. ¿Será que Erling va? Vale mucha plata. Y el Borussia lo quiera comprar. Lo que pasa es que, cuidado, ahora no hay plata, y Real Madrid fue uno de los que, es uno de los ejemplos junto con Barcelona y Juventus. Hoy, por ejemplo, dice la prensa internacional, Juventus cayó al hueco más profundo, no tiene plata para comprar. Y cómo le parece que en Río Revuelto, esas son las economías, y así es el que tiene el dinero. Ahora la figura para ser contratado por todo, por dinero, por dinero, porque vale menos, solo 30 millones, 35 millones de euros. James Rodríguez lo quiere todo el mundo, porque nadie tiene plata para poner los 80, los 100, los 120 millones de pesos. Haaland vale por lo menos eso. Haaland está por lo menos costando 90, 100 millones de euros. ¿Y quién es él va a poner? ¿Real Madrid? No lo creo. Lo que pasa es que yo creo que estos equipos han sido inteligentes, de cierta manera, porque han aprovechado la pandemia para retransformarse y decir, ¿cómo vamos a ganar esto? Porque el Real Madrid no venía dando una buena campaña. Entonces, en vez de lanzarse a la Luka, dijeron, bueno, vamos a hacer inversiones en estos jugadores. Yo creo que si ellos arman el tridente tal cual como lo quieren hacer, al Barcelona le va a tocar decirle adiós a más de una copa. Pero mire, por ejemplo, que el Barcelona, para hablando de contrataciones, Barcelona va a jugársela toda, hasta lo posible, va a ser lo máximo en colocar una plata, porque no la tienen, y jugadores. Y creo que Inter de Milán le va a seguir el juego, por Lautaro Martínez. Ese es lo que quiere Barcelona, sin que te mete Messi. Y lo que Messi diga, en Barcelona se hace. Yo creo que está Lautaro en 120 millones de euros. Yo creo que le va a dar a Vidal que lo necesitan, que se ajuste ahí, y de pronto hace medio para la defensa, y unos 60 millones de euros. Eso es lo que dice, ¿no? Creo que está más para Barcelona, Lautaro Martínez, porque Messi lo pidió, y lo que pida Messi en Barcelona, se lo hace. Así es así. Y Lautaro es bueno. Bueno, yo creo que se puse también a nuestras señales, periodista y amigo, usted lo conoce, ingeniero marino. Don Luis Alfredo Hernández, qué pena que los interrumpa, nos manda estas noticias deportivas, en unión de radio para todo el mundo. Gracias, Luis Alfredo Hernández. Aquí, Nueva York, Airesports. Con la sinceridad característica del histórico gran astro del ciclismo mundial, el Merex, se expresó sobre la reorganización del calendario mundial por parte de la UCI, la novela con Cryptum, y el equipo Ineos, y la aparición de la joven estrella belga, Renko Evel Paul, en el ciclismo profesional. El hombre que sabe lo que significa triunfar en tres grandes vueltas del ciclismo mundial, considera que la aparente intención de Froome de abandonar Ineos, se debe a la rivalidad con el colombiano, en verdad, y el británico, Jorayne Thomas. No estoy seguro de cómo está, ni si se recuperó por completo del accidente. Además, también duda que Froome pueda triunfar en el Tour de Francia, sin el equipo Ineos. El Caríbal dijo que el nuevo calendario de la UCI es inequitativo. Nadie quiere negar la enorme importancia del Tour de Francia, tanto desde el punto de vista económico como mediático. Pero las otras carreras que han hecho historia en el ciclismo también merecen respeto, ya que programaron la cantidad tan considerable de competencias alternas al giro de Italia, en su irrespeto con la tradicional competencia. Algunas grandes clásicas también podrían haberse programado durante el Tour, expresó Merckx, sobre la aparición de su joven compatriota, Renko Evel Paul, Eri dijo que ya ganó una gran clásica como Son Sebastián, pero aún tiene que aprender mucho. Y también dijo que es interesante el joven holandés Matthew Van der Poel, quien podría convertirse en un gran corredor en el futuro. La Serie A del Fútbol Italiano 2019-2020, interrumpida desde el 9 de marzo a causa de la pandemia de coronavirus, se reanudará a mediados de julio si la curva de contagios sigue bajando, aseguró este martes el ministro de Deportes Vicenzo Esparapora. El gobierno italiano ordenará a la Federación de Fútbol de Italia bloquear la competición hasta el 14 de julio a la espera de que el comité científico ve el eventual visto bueno para el regreso de la competencia. La Serie A se encuentra parada desde el 9 de marzo tras las 26 jornadas con el Juventus de Turín líder con un punto de ventaja sobre Lazio, segundo y nueve sobre el Inter de Milán, tercero. Gracias a Luis Alfredo Hernández que en unión con Air Sport nos envían esa información. Ingeniero, me llamó Luis Alfredo, me dijo de quitar. Pásenos por favor estas publicaciones a través de sus programas que desde los Estados Unidos los estamos viviendo y bueno, hay que ir con mucho gusto para eso estamos. Claro, para eso estamos. Señores, les dejo otro tema bonito para que a ustedes ese les gusta, entra muchísimo. Igualmente a David y a Víctor, ¿cómo le parece que usted sabe que Ignacio Martán que le dicen popularmente a Ignacio Martán, Don Ignacio Martán que es el presidente y dueño del cuadro de Cortubá pero él es miembro también de la Comisión de Mercadeo de la DIMAYOR. Le voy a dar unas perlitas porque lo entrevistaron a nivel nacional e internacional y pónganle cuidado lo que él expresa. Yo aparte de todos lo que leí, frasesitas que ustedes van a analizar. El canal premium lo peor lo peor que le pudo pasar al fútbol profesional colombiano. El canal produce plata pero no visualidad o visibilidad. Visibilidad es lo peor que le puede pasar al fútbol y que le ha pasado al fútbol. Lo que hacemos parte o los que hacemos parte de la Comisión de Mercadeo tenemos un pensamiento pero los del canal van siempre en contra en un pensamiento y lo que le decimos. Tengo rabia con Jorge Enrique Vélez presidente de la DIMAYOR con Ramón Yesurín presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y con la DIMAYOR y con todos. Amo al canal de tu televisión amo a Wynn Básico llevábamos casi 8 millones de televidentes y de suscriptores ahora por querer más plata van en 200 mil y esos 200 mil en febrero o en marzo acuérdense yo creo que ahora ya no vale nada dicen el canal que nada de abierta que nada de fútbol abierto por los canales en televisión que el fútbol colombiano ponganle cuidado estas perlitas es que aquí se meten unos goles y creen que el mundo es bruto bueno la sociedad colombiana es bruto los directivos todos voy a meterlo en todo aunque no debiera hacer pero todos los que gobiernan todos los directivos los que tienen mando ojo con lo que dice Nacho Marta dicen que el canal nada de fútbol abierto o nada de fútbol por antena abierta que el fútbol colombiano es más que la liga de España y que la Champions confunden las peras con las manzanas qué tristeza esto no es de ganar más plata esto se lo había dicho hace 8 años a Edgar y se lo dije a Edgar cuidado con la imagen vale mucho más el posesionamiento y el ascender la calidad el sostenimiento y aquí lo ratifican los que bueno yo creo que me ha hecho saber esto no es de ganar más plata es de ganarse los clientes del país y el gobierno que dirige señores ahí les dejo eso analicenlo y mañana seguimos hablando yo también amaba WinSports así como era Chavo Ingeniero yo 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 de acuerdo a lo que dijo el ingeniero para mí a mí me duele tener que pagar por WinSports cuando WinSports anteriormente pasaba buenos partidos pasaba tenía un buen contenido de entretenimiento no me duele que haya pegado ese cambio tan abrupto para nada porque en sí estaban haciendo mejor negocio con lo que tenían anteriormente a lo que quieren hacer ahora realmente extraño WinSports de hace años ¿qué va a decir Vícticor? sí frente al pensamiento de lo que decía el ingeniero del señor Martán del presidente de Cortubó pues la verdad sí se ha perdido mucho los intereses de WinSports porque claro para pagar 30 mil pesos 29 mil 900 pesos por un canal premio mucha gente no los paga ni los pagó ni los tiene ni los tiene ni tiene la plata no y menos ahorita y menos en medio de esta pandemia desafortunadamente la gente prefiere ahorrar 30 mil desafortunadamente no afortunadamente si una persona tiene 30 mil pesitos colombianos pues hombre va y compra arroz va y compra lentejas va y compra frígol unas bolsitas de leche y con eso tiene para comer 2, 3, 4 días y la gente no va a pagar 30 mil pesos olvídese tal cual y es que Edgar y Víctor lo que sucede es que así usted tenga los 30 mil pesos o sea eso es como cuando usted le cobran de más 30 mil pesos en un recibo del agua de la luz de algo que usted tenga que pagar y usted se pregunta pero por qué me cobran 10 mil pesos más por qué me está cobrando un ejemplo el taxista por qué me está cobrando 5 mil pesos de más entonces aquí yo a lo que me refiero es la injusticia que está sucediendo porque en muchas partes del mundo realmente el fútbol público funciona muy bien y son potencias futbolísticas no, acá no, no, no señor público obviamente el que quiera pagar mejores canales los paga que también transmiten el fútbol de acá no, no señor en Argentina también un tiempo lo intentaron privatizar pero eso era lo que nos explicaba la despuesa del invitado que precisamente la gente dijo que no y ellos son los que apoyan al equipo en dado caso por eso es que ser socio del equipo está bueno sí porque es que usted es socio en Brasil no hasta donde yo sé no ni en Uruguay ni en Chile no tampoco en cuanto a Chile por ejemplo los partidos que transmiten pues del fútbol del fútbol chileno los transmite aquí ya le tengo eso CDF mientras tanto les dejo directo escuchen esto y me dicen de qué se trata el tiro libre que corresponde al equipo de la Argentina señores y Oscar que acomoda la barrera vamos a ver quién le va a pegar ahí en el equipo de la Argentina 1, 2, 3 4, 5 hombres dos anexos ahí del equipo de la Argentina se va a cobrar el tiro libre amigos oyentes y me aúden por arriba bendito Dios del arquero mayor se pierde el parón a la raya final me abriendo a Tristuca el que le pegó en última instancia el que acomodó y le pegó el lechudo y se pierde sobre las rayas finales movimiento de vuelta que corresponde al equipo de Nicolón Colombia el alma el informato de la raya de Colombia en nuestro fanpage tocando la redonda reviviendo la historia historia del deporte viene metiendo el balón con coro perea el balón que va arriba por los edes argentinos la busca el tino aprilla la lucha no perea viene metiendo la cabeza retrocede la marca la gana Freddy Ricord el que tiene la pelota el taquito bien descargada y va buscando ahora la gana el chatico allí por la zona derecha que prende la moto viene prendiendo la moto viene 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 el rincón del centro de derecha izquierda no ve que la viene marcando ahora el que recupera el tren valencia que sí que no que no que sí que sí que no se mete a nadie enganchando sobre esa marca se la van a quitar bien el tren valencia 40 sobre el primer reparo y el arquero Sergio que ahoga el Cristo de Dul es el primero para mi Colombia del alma señores cuando viene viene el tren valencia allí solitario le pegó y el arquero que la sacó y la mató en rincones tiro de esquina para mi Colombia del alma va a cobrar Wilson Pérez balón en el vértice ya se cobró van los cruzaditos uno Vescarra ya marcando viendo ya afuera la viene conectando Wilson Pérez recoge la plata enganchó se la quitan recupera de nuevo Wilson Pérez la marca no se complica descarga para la Oscar su propio que al momento ahí la viene marcando Oscar Córdoba arriba todos los ejes a los argentinos viene y se entiende el valor uno Vescarra viene capitalizando y se va metiendo entre Valencia que sí que no que no que sí que sí que no la marcaron bajo a jugar Diego Simeone el que mete el balón señores abriendo el campo fuera derecha la gana por aquí Julio Saldaña pierde la marca ahora el que recupera es el de qué partido estamos hablando compadres historias del deporte por acá sí el famosísimo 5 a 0 la paliza que le metió la selección colombia al seleccionado argentino 5 goles por 0 en el monumental de River ya estábamos relatando qué opina usted oiga es quitar cómo les duele todavía fíjese que yo hace unos años cuando vivía todavía en Argentina un día sí se la se la tiré a un amigo y le dije y rico ese 5 a 0 y se me ofendió es como cuando llegué también por primera vez a la Argentina un día yo allá al café o sea al tinto yo llegué y yo pedí un tinto pero el tinto en Argentina no es un café sino el vino entonces me trajeron una botella de vino desde temprano y yo dije uy pero qué es esto entonces le dije no no un café un café negrito y fíjese que yo 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 llevaba un par de días allá y me pregunta el hombre del bar porque allá todo el mundo le gusta el fútbol inclusive en las misas en cualquier sitio te hablan de fútbol todo es con fútbol y el señor me pregunta que yo a quién había apoyado en el mundial Argentina Alemania no fue en la final de la copa entonces pues a mí se me salió decir que Alemania y grave problema entonces el fútbol allá todavía sigue siendo un deporte muy autóctono de nosotros de lo que es de la tierra ese 5-0 lo tienen presente lo tienen en sus memorias y también tienen muy presente el 6-1 de Bolivia contra Argentina era Fernando Rondón el que cometía la falta y el árbitro dice que no corresponde al equipo de la Argentina se va a mover desde la banda viene tocando por aquí el que mete va a un Simeone que ya tiene amarilla ahora hay falta tiro libre corresponde al equipo de la Argentina señores pues picadito de estos maigdones que sí que no que no que sí metiendo la brota la viene luchando la gana es pida de la rama ahora la gana Simeone perdiente el balón el balón viene marcando banda izquierda es que recepciona el montón es que la viene marcar pero bien desde el piso aparece Freddy Rincón la quita y el balón se desborda la banda movimiento de posado que corresponde al equipo de la Argentina partido que está exactamente el balón se juega el minuto 39 vamos llegando del 40 viene metiendo la brota la recupera por allí era Sandaña entregando para quien Simeone mete la brota primero la cruza y ahí en zona defensiva sobre la media luna la viene quitando el equipo de Colombia el balón que va a poner que viene por viene Sandaña mete la redonda ese veinte el que quita la brota abriendo el campo aquí por la derecha la tiene Sandaña el número 14 la pucha la pelea enganchó misma derecha pierna izquierda bien descargó con toda la disputa aquí por la derecha pone a correr al jugador de equipo Simeone y se pide el balón sobre la rata final al movimiento de fuerza que corresponde al equipo de Colombia esto está exactamente en serio para mi Colombia Dalma si lo tiene el equipo de la Argentina reviviendo la historia viva la con nosotros a través de la acción de Radio Colombia historia del deporte se va a ir a la banda movimiento descojado y que como pinta el marcador cero 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 para mi Colombia el alma si lo tiene el equipo de la Argentina viene Wilson el que mete el balón es de la banda saque el arro el hombre que la viene quitando se pide el de Roma va a escuchar pide 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 que sigue pide que no tocando para el pueblo reino entonces la meter aquí 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 se lo diga ¡VAMO! 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 de mi Colombia, de mi Colombia, de mi Colombia de la mar de Freddy Rincol Bueno que tal como lo escucharon, como loδ Bart conductivity mi querido David eso si me gusta la verdad es que me hizo devolver al pasado y preguntarme usted desde cuando está narrando con esa manera porque ese partido ya va casi para 20 años más de 20 años bueno ahí se la dejo Víctor claro emocionante mejor dicho a mi casi como dicen como dice a Parito Grisales me dice mejor dicho se le pone una piel de gallina oiga ese partido lo relatamos ese partido lo relatamos hace poquito reviviendo la historia porque cuando ese partido se jugó yo hasta ahora estaba haciendo mis primeros pinitos como narrador lo que le explicaba la había hace ratico entonces hicimos hicimos el partido buscamos la copia y lo transmitimos hicimos la historia del deporte para revivir que eso es lo que vamos a estar haciendo próximamente con otros compromisos pero ¿sabe cuál yo propongo guitar y Víctor yo no sé usted que piense pero a mí me gustaría escuchar una narración así tal cual del empate de Colombia frente a Inglaterra con el único gol de Andrés Escobar con la selección en Wembley lo podemos hacer eso sería una maravilla poder devolvernos a esas épocas y también hacerle un homenaje a Andrés Escobar quien desafortunadamente sabemos todos que fue asesinado por un grupo de desadaptados sociales entonces estaría muy bueno eso realmente me parece una excelente propuesta pintor para que singa pintando esos goles y deje los retratados en el tiempo ajá sí señor sí señor el Picasso del gol muy bien el Picasso del gol sí lo que pasa es que como nuestro programa se llama eh historias del deporte esa es una historia esa es una historia nos digo para que escuchen este pedacito ahí les estábamos dando una paliza ahí ya se estaban sí acomodando eh lástima no tener un argentino para ponerle ese partidito eh lo tenemos para mañana para pasado mañana periodista argentino que quiere eh venir como invitado ya me habló en el día de hoy pero ya ya lo vamos a ir solucionando para que venga y obviamente le vamos a preguntar también voy a traer un amigo uruguayo para preguntarle qué sintió el día de que James lo sacó del del mundial qué bueno qué bueno bueno muchachos nueve y siete minutos de la noche vamos llegando al final de historias del deporte eh algo para agregar Víctor Bustamante lo noto como dice que tiene es bastante peluqueado claro que si no no pues ya me toca por ahí en un medecito ya me peluqueo por ahí ya muy pronto por ahí comienzo de junio julio por ahí me peluqueo y eso a pasarme la maquina así bueno me toca pero bueno y es que no solamente Davina Ramos fútbol profesional también tenemos el privilegio de transmitir en los barrios de Bogotá escucho un pedacito a ver gracias señor todo muy invitado no había un problema por aquí estuvimos algún día él también hace Luis Antonio cañas las innovaciones lo que pasa es que la pelota la tiene pollo lo van a marcar un hombre que la viene quitando viene de afuera Kike 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 que la lucha Kike que la tiene tocando para quien Hernández hace el recorrido zona derecha cruz cruz con la pelota vamos a jugar la piso el hombre que la quita la viene recorrando viene Soso Soso con la pelota se frena en el equipo de Kepar el hombre que la va a marcar viene Soso que sí que no se la quitan lo marcaron el árbitro estima que hay falta tiro libre y que no falta estar conectado pasión rodejón ingeniero bueno quería recomendar precisamente un malón desde su propia zona defensiva Kike pero bueno digamos que se estabilizó se la pitaron a favor del cuadro verde se va a cobrar amigos oyentes buen pincantito y el que le va a pegar el monito el número 5 8 acomoda ahí la redonda la esférica corresponde yafer yafer ya cobró arras de piso se pierde el balón raya final ingeniero marino bueno tuviste ingresa Javier su amigo el argentino yo si a Chiquetti será ese si 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 a Chiquetti si 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 ah no 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 este es otro Javier Junot se puede decir pendejo en radio que si se puede decir pendejo en radio digale que si claro digámosle que si que significa pendejo en radio no pues me imagino que debe ser lo mismo en todo lado a ver a que se refería el hombre pero si claro yo de que no aclarara que que quiso decir a ver ahí mismo ya le digo que nos aclare por favor pero para mí que el hombre es argentino para mí que es argentino quien no 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 él es él es de la costa de barranquilla ah el hombre es barranquillero claro pero el video yo lo conozco y él siempre me dice porque él vive en Argentina también él me cuenta ella que nos arranca el programa para conectarnos y poderlo ver entonces es un gran amigo mío realmente yo lo estimo mucho desde que llegué allá lo conocí entonces nada saludos por allá Javier Junot en la Argentina y a todo el grupo de amigos que nos puede estar viendo ahí se ríe Javier ahí se ríe se está burlando de nosotros pero bueno qué rico poderlo vivir escuche esto comenta Víctor y relata Edgar a ver señoras y señores malditos la planta malditos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eso lo narró Víctor? ¿Se acuerda ese partido, Víctor? Sí, claro que sí, Víctor. Ese fue de la tercera fecha de la Liga de Pleity Mayor que se jugó. PN, seguridad de cuidado siempre. Que se jugó acá en Bogotá. Ese partido quedó... A ver si mal no estoy. Creo que 1 a 1. 1-0, ganó Santa Fe. 1-0, sí. Precisamente. Ahí está. Viene controlando desde ahí por parte de Charria. Charria que viene. Viene controlando desde ahí. La va manejando el conjunto de Tigres que le quedó por parte de Castillo. ¡Lo tenía cerca Castillo! ¡Por Dios bendito! Y hay, justamente, un tiro, tiro, tiro. Tiro de esquina para el conjunto de Tigres. Es el sexto del partido. El quinto para Tigres. ¿Cómo no se mete ese balón? Pero lo más importante es que la están buscando, ¿ah? La están buscando. Bueno, va manejando el balón ahí. Que viene controlando la pierna derecha. Viene dividiendo desde ahí por parte de Japón Escobar. Ahí, ojo, porque puede haber un contraataque en el conjunto de Leones. Cuando se viene el patate para Virgil. ¡A manos del arquero Arroyave! ¡A manos del arquero Salazar! En el conjunto de Tigres, ingeniero. Bueno, hay que comentar. Lo tengo que decir de todas maneras. Cuidado con el contraataque. Porque tiene hombres... Tigres, pues sí. Está atacando. ¿La cuerda de Víctor Cortés? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ese partido fue Tigres-Leones, me parece a mí. Ese partido fue... Ay, de verdad que... Agarramos con el ingeniero Marino. Estuvimos ahí en el techo, ahí narrándolo. El torneo de la V. Bueno, ese día... Ese día, pues, me tocó asumir esa responsabilidad enorme, pues que... Pues, hombre, de verdad, agradecido de estar... Bueno, pero espere, venga. Víctor, cuéntenos cómo rompió el miedo ese día para narrar de esa manera. ¿Qué hizo usted? Pues vea, mire. Uno para... Para lo que... ¡Un minuto! Simplemente, pues, aquí... Aquí, pues, eh... Aprendiendo mucho, ¿sí? Pues yo ya había narrado en otras... Yo ya había narrado en otras... Yo ya había narrado en otras emisoras. Yo antes había narrado en otras... Ah, bueno, maravilloso. Y entonces... Bueno, pues, mañana esto se nos sigue contando. Mejor dicho, le cuento. Es que, vea... Fue tan enorme que yo dije, bueno... Yo, como... Me ha gustado mucho la narración y la verdad lo digo a título personal. Es algo impresionante. Ya he hecho cosas. Por ejemplo, desde la universidad... Cuando estaba en la universidad... Mejor dicho, como para adelantarles un poquito. O sea, yo narraba lo que era el Mundial de Horacio 2014. El año pasado narré el partido... La gran final de la liga del semestre pasado. Eh... A América le... Eh... A América le ganó dos goles por mal al Junior. En la... En la gran final de la liga... De la liga Águila. Ese partido lo narré para el escenario radio. Y, pues, ya después de eso, pues. Cada uno va formando con un propósito. Y lo que decía Juan David Riasco, simplemente... Es narrador de RCN, antenados de RCN Pasto. Es que la hoja hay que mantenerla... Hay que lubricarla. Hay que tomar mucha agua. Hay que hidratarse. Y evitar descompensaciones más adelante. Sí. Bueno, muchachos. Ah... Hemos pasado un rato muy agradable, en verdad. Eh... De pronto no hablamos tanto de deporte hoy, pero hablamos de anécdotas. Eh... Sí. Y espero que David Martínez se haya preparando. Porque mire que al lado de nosotros, Víctor Urbano, poco a poco se ha venido formando. No es porque, pues, Marino y yo seamos... Pues... No, 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 no. Sencillamente que aquí abrimos una ventanita y damos oportunidades. No nos gusta un jornada en el mundo ser egoísta. No, no, no. Al contrario. Que la gente progrese. Que la gente crezca. Que la gente... Eh... Se desarrolle. Sabe... Sabe que me doy cuenta, eh... Edgar. Esto es una escuela muy grande. Entonces, así va. Así vamos surgiendo. Y la verdad, sí estoy agradecido. Sí aprendo cada día. Y... Y mi mayor meta es poder narrar fútbol en algún momento. Entonces, un día estos me lanzo y le cuento cómo narro así sea un partido de ajedrez. Muchachos, Dios los bendiga. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche, amigos! ¡Feliz noche, amigos! Más Emoción Deportiva Colombia. No te pierdas nuestras transmisiones y programas deportivos. Ovasión Deportiva Colombia. Más Emoción Más Deporte. Más Emoción. Más Deporte. Más Emoción.